De recuperación económica en el que te vas a sentir muy bien, sentada, sentado sobre esta mina de oro, sobre este trono de oro, las cosas van a estar bien. Amiga o amigo del signo cáncer, descubramos juntos qué te depara el futuro con tu horóscopo de hoy. Esta lectura corresponde a la semana del 1 de noviembre de 2023, pero si la ves en otra fecha, no pasa nada. Recuerda que las coincidencias no existen, este mensaje debería llegar a ti por una razón. Escúchalo hasta el final, eso sí, quédate con los elementos del mensaje que más resuenen contigo. Los demás, déjalos fluir al universo que puede que le sirvan a otras personas cáncer. ¿Cómo iniciamos este mes de noviembre? Pues con el pie derecho, con este caballero de bastos, con esta energía, con esta pasión, con este cariño que tú demuestras a las personas. Te veo muy afectuosa, muy afectuoso. Veamos qué persona es la que recibe ese cariño, ese afecto, esa pasión. Ay, 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 es alguien cáncer. No es para todas las personas, ya vamos a hacer otras lecturas, pero para algunas personas sí. Es una persona de tu entorno más cercano, puede ser una pareja, puede ser un esposo, una esposa, puede ser también un padre o un hijo, pero que en el pasado te ha traicionado. Esta persona te ha mentido en algún momento, tú sabes que esta persona te mintió. Sin embargo, ahora la situación es diferente, parece que tú ya lo has perdonado, ya la has perdonado. Esta situación quedó en el pasado y ahora, pues la relación está avanzando. A trompicones a veces, con algunas dificultades, pero yo veo que hay una unión muy fuerte entre ustedes. A veces es una unión un poco desagradable. Ojo, ojo cáncer, mira, tu dignidad es lo más importante. No quiero dar juicios de valor, sin duda. No, no voy a ser yo quien te diga si estás cometiendo alguna falta, si estás cometiendo un error. Me dicen las cartas que estás dándole una nueva oportunidad a una persona con la que tienes esta relación casi de amarre. Yo veo aquí un matrimonio, por ejemplo, tú no quieres separarte de esa pareja, de ese esposo, de esa esposa. Pese a la traición, pese a la mentira, pese a los disgustos, no quieres separarte porque, claro, esa persona te ayuda a cuidar a los niños. Está ahí también pendiente de la casa. Yo veo que sí hay cierta colaboración entre ustedes. Sí, esta persona colabora contigo y pero más allá de eso, tú estás cansada, cansado de esta situación porque de alguna manera tú sientes que estás atada o atado a esa persona. Pero mira, es una decisión que tú has tomado. Yo no soy quien para juzgar si es que es una buena o una mala decisión. Pero me dicen las cartas que en estos días con esta persona en particular la situación va a estar muy bien, muy tranquila, en orden, manifestándose cariño y apoyo uno al otro. Pese a, como te digo, esta decepción que ocurrió en el pasado. Pero es tu decisión, amiga, amigo de cáncer. Es tu decisión y tú sabrás lo que haces. Les deseo todo lo mejor, de verdad. Pase lo que pase, les deseo lo mejor tanto a ti como a esa persona. Para otras personas del signo cáncer, en materia de relaciones, veamos qué me dicen las cartas. Mira, buena estrella, qué linda carta es de esta. Me dicen las cartas que vienen cosas fenomenales. Están en el horizonte, están ahí yendo y ya están en camino hacia ti. Esta carta que se llama la estrella en otras barajas de tarot me dice que hay buena estrella y buena suerte a futuro. Vienen cosas maravillosas con una persona menor que tú, un hijo, una hija, un nieto, una nieta. Puede ser de signo Tauro, de signo Virgo o de signo Capricornio. Este chico, esta chica, pues yo lo que veo es que está pasando por una situación difícil, una enfermedad grave o un encarcelamiento o una situación judicial. Pero me dicen las cartas que tú y esa persona juntos tienen una fuerza muy grande y van a poder resolverlo todo. Me dicen las cartas que esta unión entre ustedes es muy poderosa y sobre todo, tanto tu fuerza, tu fuerza cáncer, como la fuerza de ese chico, de esa chica, de esa persona menor que tú, pues van a lograr vencer estas dificultades. Vienen dificultades graves. Tú ya las ves en el horizonte. Sí, ya están aquí, ya este chico, esta chica está pasando por esta dificultad de salud. Este chico, esta chica está pasando por este dejar el abuso de sustancias. Es una situación dolorosa, difícil para él o para ella. Este chico, esta chica está pasando ya por esta situación ilegal que le está dificultando la vida. Pero me dicen las cartas que juntos tú y esa persona van a poder vencer. Mira que hay buena estrella en el horizonte, además de su fuerza, de la fuerza tuya, de la fuerza de ese chico, de esa chica, hay buena suerte. Las cosas van a salir bien. Yo decreto muchas bendiciones para ustedes que ese amor logre vencer todas las dificultades, que logren repararse las cosas que se han dañado y que todo salga bien. Y finalmente, para otras personas del signo cáncer, veamos qué me dicen las cartas. Cáncer, en materia de relaciones, ¿cómo están las cosas? Cáncer, otra vez la estrella. ¡Ah, qué bonita carta! Una carta preciosa, a mí me encanta esta carta. Buena suerte en el futuro. Prosperidad, además. Manifestación material de amor, de afecto. ¿De quién es este cariño? ¡Upa! ¡Upa! Cáncer, cáncer. Hay matrimonio en el horizonte. Hay una relación nueva en el horizonte. Cosas maravillosas, ¿ah? Maravillosas. Mira que me aparece esta carta de los enamorados. Mira, una carta preciosa que me habla de una relación intensa con tu alma gemela, con tu llama gemela. Mira que se van a manifestar tanto cariño, tanto afecto en este mes. Las cosas van a estar maravillosas, cáncer. De verdad, espero, si tú tienes pareja, que se manifieste este amor, este cariño. Si no tienes pareja, que le abras el corazón a esta persona que llega a tu vida, una persona que va a estar ahí a tu lado. Amándote mucho, queriéndote mucho, yo veo aquí una relación fenomenal, preciosa. Yo decreto muchas bendiciones para ustedes. Por favor, si este es tu caso, escríbeme abajo en los comentarios, amén, para que se te cumpla. Y si no es tu caso, escribe decreto para que a otras personas se les cumpla este sueño tan maravilloso de recibir en su vida a su alma gemela, a una persona maravillosa que va a estar ahí cuidándola, apoyándote. Y estoy feliz de que ustedes estén juntos. Así que esto es una lectura preciosa. Vamos a ver ahora la letra, la inicial en el nombre o el apellido de una persona que te está mandando mucho afecto. La letra que me sale es la letra S. S en el nombre o el apellido de una persona que te manda mucho cariño. Por favor, retribúyela tú también esas bendiciones. Estoy seguro de que juntos estarán muy bien. Si no conoces a nadie con esa letra en su nombre o su apellido, pues no pasa absolutamente nada. Deja fluir esta parte del mensaje. Y vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a la salud. Cáncer, recuerda por favor que si tienes alguna pregunta para mí, me la puedes hacer para que te lea las cartas los días martes y viernes que hago lecturas de tarot en vivo. Para que no te las pierdas, suscríbete al canal y activa las notificaciones y así YouTube te va a informar. Vamos a ver cáncer, cómo estamos de salud en estos días. Recuperación. Muchas bendiciones para ti, amiga, amigo de cáncer. Esta carta me habla de personas de cáncer que están pasando por una dificultad de salud muy grande. Una enfermedad terrible y me dicen las cartas que estás ya en el proceso de franca recuperación. Las cosas van a salir bien. Quizás haya una secuela que tome más tiempo de lo normal para que te sanes, para que te cures. Pero en sí me dicen las cartas que todo va a salir bien. Vas a recuperar tu salud. Amiga, amigo de cáncer, por favor, sigue con el tratamiento. Me dicen las cartas que ya estás en este proceso de recuperación. Las cosas van a salir bien. Quizás, como te digo, esta secuela que se mantenga por algún tiempo. Pero estoy seguro de que te recuperarás, de que tendrás una buena salud a futuro. Cáncer para otras personas en materia de salud. ¿Qué me dicen las cartas? Cáncer, estás trabajando bien en tu salud. Yo veo aquí personas que están haciendo una dieta, están haciendo una rutina de ejercicios, están durmiendo las horas necesarias, están muy preocupadas de su salud, están en un buen, buen camino. Y me dicen las cartas, cáncer, que en estos días puede que se te presente la oportunidad de romper un poco esa dieta, de salir de esa moderación que tú normalmente tienes. Tú estás muy, muy comprometida con el ejercicio físico, con tu alimentación, con los horas del sueño. Pero yo veo que en estos días, pues, aparece una tentación a tu vida, una tentación para iniciar, pues, qué sé yo, a irte a tomar unos tragos, comer algo más de lo normal. Tú ya habías dejado los carbohidratos, por ejemplo, pero se te presentan unas ricas tortillas, unos taquitos y un montón de arroz con pan también para hacer unos sándwiches, etcétera. Pero como que vienen muchas tentaciones en estos días, ¿de acuerdo? Mira, a veces romper la dieta un poquito está bien, nos merecemos ciertos gustos, pero cuando de eso depende tu salud, pues, es necesario tener mucho, mucho criterio, saber aceptar las tentaciones en una buena medida. Y estoy seguro de que tu salud va a estar bien. Bueno, y por último, para otras personas del signo cáncer en materia de salud, ¿qué me dicen las cartas? Cáncer. Uy, qué bonita carta, qué bonita carta. Espero que se te cumpla, amiga, amigo de cáncer. Espero que se te cumpla esta linda lectura. Mira, con este 10 de copas, con mucha armonía, mucha tranquilidad. Esta armonía se refleja también en tu cuerpo, en tu corazón y en tu mente. Yo veo aquí un balance perfecto dentro de tu cuerpo, mucha salud, mucha recuperación. Me aparece este as de este paje de oros. Una carta un poquito ambigua. Me diría en sí que quizás para mantener este equilibrio, para mantener esta buena dieta que tú estás haciendo, para mantener estas actividades físicas. Quizás me dicen las cartas que probablemente estás gastando un poquito de más. Sí, que estás gastando de más en el gimnasio, que estás gastando de más en la alimentación saludable. Eso te puede traer algunos problemitas. Esa es la interpretación de esta carta. Pero créeme, ningún gasto es excesivo cuando se trata de la salud. Si es que tú estás manteniendo buena salud, por favor, sigue adelante. La salud es importantísima. Por favor, mantente bien como te veo hasta ahora. Y estoy seguro que tendrás un mes estupendo. Este mes de noviembre va a ser maravilloso. Y vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto al dinero y al trabajo. La sección predilecta de muchos de los usuarios del canal. Déjame en los comentarios si también es tu sección favorita, cáncer. También cuéntame cómo estás, de dónde me estás viendo, cómo está la familia, cómo está tu salud. Me encanta leer tus mensajes y contestarlos. Así que, por favor, escríbeme. Veamos qué me dicen las cartas cáncer en materia de dinero y de trabajo para estos días. Cáncer, otra vez me aparece este 10 de espadas. Tú ya sabes qué significa. Me habla de recuperación. En este caso, de recuperación económica. Sí, para mi gente linda de cáncer que ha estado con dificultades económicas graves. Me dicen las cartas que ahora comienza un nuevo ciclo, una nueva etapa de recuperación, de sanación, de recibir dinero, de recibir prosperidad, abundancia. Me aparece este rey de oros, una carta maravillosa que me habla de ese dinero que tú vas a empezar a recibir. Y sobre todo, me aparece esta carta preciosa que es la rueda de la fortuna. Una carta fantástica que me dice que esa mala racha ya terminó. Igual que esta rueda de la fortuna gira. De la misma manera, ha girado. Ha dado la vuelta tu vida de esa etapa o de esa mala racha económica que tú tuviste hacia una nueva etapa. Mucho más halagüeña, con más dinero, con más prosperidad, con más oportunidades para tu vida. Así que espero que se te cumpla. Por favor, aprovecha esta oportunidad que se te presenta. Yo veo que viene con mucho dinero, con mucha prosperidad. Vas a poder detectar esto de manera paulatina. Porque, por favor, me dicen las cartas que has pasado por una situación bastante grave. De falta de trabajo, de falta de ingresos, de muchas deudas, de una situación bastante complicada. Y de esto no se sale de la noche a la mañana, ¿sí? Me dicen las cartas que viene una etapa, un proceso extenso, ¿sí? De recuperación económica en el que te vas a sentir muy bien. Sentada, sentado sobre esta mina de oro, sobre este trono de oro. Las cosas van a estar bien, pero por el momento, hasta recuperarte, pues va a tomar un poquito de tiempo. Con paciencia, con perseverancia. Sigue adelante, cáncer. Estoy muy orgulloso de ti y estoy seguro de que todas estas bendiciones se te cumplirán. Para otras personas del signo cáncer, veamos qué me dicen las cartas en materia de dinero y de trabajo. Cáncer. Algo que te ilusiona mucho, cáncer. En estos días, en estos primeros días del mes de noviembre o cuando tú veas este mensaje, me dicen las cartas que algo te emociona mucho, algo que se relaciona con un viaje, con algo del extranjero. Puede ser un ingreso nuevo, una transferencia desde el extranjero, porque es un trabajo que tú ya has venido realizando. También puede hablarme de una migración, si es que tú ya has estado trabajando en conseguir la visa, en conseguir los pasaportes, en conseguir el dinero para los pasajes. Si tú ya has estado trabajando en todo eso, me dicen las cartas que estás en un buen camino, estás haciéndolo bien y que eso te llena de ilusión. Sin embargo, ojo, 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 me dicen las cartas que no te apresures, cáncer, no te apresures, no tomes decisiones de la noche a la mañana ni de manera un poquito infantil o un poquito ingenua. Me dicen las cartas que este es un proceso, porque yo veo aquí, esto es para personas que quieren una migración, algo a largo plazo. Ya vamos a ver otra lectura y también los números de la suerte, pero esta parte de la lectura, esta segunda lectura me habla mucho de migración. Me dicen las cartas que no se hace la migración de la noche a la mañana, debes tener perseverancia y tener paciencia. Y sobre todo, no confiar en personas que te ofrecen el oro y el moro. Yo veo aquí la posibilidad de algunas personas del signo cáncer de caer en una trampa, de caer en un engaño, de caer con alguna persona que te está ofreciendo llevarte al otro lado de la frontera, si es que le pagas unos cuantos miles de dólares. Yo veo aquí personas inescrupulosas que quieren aprovecharse de ti, de tu necesidad, de tu deseo, de avanzar, de progresar, de seguir adelante en otro país, en otras latitudes. Me dicen las cartas que tengas cuidado. Las cosas están marchando bien, están marchando bien. Estás en un buen proceso, amiga, amigo de cáncer. Mira que me aparece este ocho de oros. Me dicen las cartas que lo estás haciendo bien. Poco a poco, a tu ritmo, estás consiguiendo los documentos que necesitas, estás consiguiendo incluso las maletas, el dinero que requieres para comprar los pasajes. Todo eso lo estás haciendo bien. Pero si es que tú, por esta ansiedad que tú tienes de viajar, ya de emigrar, cometes el error de confiar en estas personas, en estas personas negativas, más que negativas, delincuentes, de hecho, que se aprovechan de la necesidad de las personas para sacar dinero. Me dicen las cartas que puedes caer en una trampa, puedes perder dinero, puedes perder la oportunidad de viajar, de emigrar en buenas condiciones y de que todo salga mejor. Sigue adelante, con fe, con esperanza, pero no confíes en este tipo de personas que lo único que quieren es aprovecharse de ti. Ok, finalmente, para otras personas del signo cáncer en materia de dinero y de trabajo, ¿qué me dicen las cartas? Cáncer, ¿cómo está el tema del dinero y el trabajo para estos días? Iniciando el mes de noviembre, veamos. ¿Qué pasó, cáncer? Yo veo aquí personas que perdieron el trabajo hace poco tiempo, perdieron el trabajo, renunciaron o fueron despedidas o perdieron o fueron jubiladas también. Pero yo veo aquí una ruptura de un contrato, perdieron un cliente importante, pero eso fue en el pasado. El futuro es mucho mejor, cáncer. Créeme que me aparece esta estrella maravillosa, brillante, que te trae grandes perspectivas a futuro, cosas mejores. Después de este dolor, de esta tristeza de haber perdido este trabajo, créeme que ahora las cosas son mucho mejores. Me dicen las cartas que sí, que debes de alguna manera todavía sufrir un poco por esta situación por la que pasaste. Esta pérdida del trabajo todavía te duele, todavía te molesta, sin duda alguna. Me dicen las cartas que tú estabas muy apegada, muy apegado tanto al trabajo como obviamente a los ingresos que ese trabajo te traía. Y yo veo aquí este sufrimiento, tú estás un poco alicaída, alicaído por estas tres copas que se han volteado. Sin embargo, debes darte cuenta que aquí están dos copas más relucientes, en pie, repletas de bendiciones. Y estas bendiciones pues van a ser el inicio, el punto de inicio para seguir adelante. Mira que me aparece esta estrella preciosa, esta estrella divina, con esa luz, con ese calor, con esas buenas perspectivas a futuro. Las cosas van a salir mucho mejor, no solo por la suerte, ojo, también por el amor. Y aquí yo quiero que me escribas amén, si es que crees en esta tercera lectura, que espero que resuene contigo. Porque yo veo aquí un amor que no viene desde este plano físico. Mira estas dos personas que están pasando por momentos tan difíciles, pero la luz de este templo pues está cobijándolas. Me dicen las cartas que hay un amor divino. Hay el amor de Dios que está sobre ti, que te va a cuidar, que te va a proteger. Y no solo de Dios, también de sus compañeros, de sus angelitos. De aquel papito, de aquella mamita, de sus abuelitos, de ese hijo, de ese hermano, que ya no están en este plano físico, que estuvieron contigo, que te amaron en el plano físico y te siguen amando. Ahora, junto a la divinidad, en otro plano de existencia. Me dicen las cartas que ese amor continúa, prevalece, te va a acompañar y te va a ayudar. Bueno, vamos a ver cáncer, los números de la suerte para estos días. Pero antes, por favor, si todavía no lo has hecho, no te olvides de ponerle un me gusta a este video. Recuerda que aquí arriba te dejo la lista de reproducción con los videos de todos los signos. Así puedes consultar tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés. Y por supuesto, que me ayudaría mucho compartir los videos del canal con tu familia o tus amigos. Los números de la suerte para estos días son el número 7, el número 8 y el número 8. 7, 8 y 8 los números de la suerte. Espero que te traigan muchas bendiciones y buena fortuna. Ahora, te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo. Y aquí abajo, por si no lo has visto todavía, el horóscopo para todo el mes de noviembre. Espero que te sirva muchísimo. Mi nombre es Julio Aguad. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao.